qué pasa cómo estáis venga ahora sí último vídeo ya de esto de los mapitas fijaos me descargué los mapas que tenemos los de la champions league europa league veis cómo va cambiando un poquito y la conference league se des cuenta pues aquí hay mucha diferencia perdón este es uno de esto es uno de áfrica menos mal que me ha salido un mapa de áfrica y no me ha salido otra foto broma pero bueno digamos que si os dais cuenta es como que poco a poco se va haciendo todo un poco más hacia hacia el este verdad la conference league es una competición más de más del este que del oeste y hay algunas ausencias y sí y sí sí que podemos confirmar que no hay equipos rumanos de hecho es lo que quería hacer en el siguiente en el último vídeo en este vídeo que voy a hacer en este último mapa vamos a poner todos los equipos chat perdón tocar con los equipos todos los países que por lo menos tengan un representante en una de las tres competiciones europeas vale entonces no voy a poner cuántos hay porque a ver esto si me lo hubiese currado un poquito más pues hubiese dicho aquí voy a decir todos los equipos pero bueno no no es el propósito de este canal este canal es un canal listo de historia de geografía y utilizamos el fútbol como excusa a decir aquí no aquí no voy a decir esto esto no es mundo maldini aparte de que no estoy calvo pero aquí no voy a hablar de pues eso de la de la importancia de ser en baros y todo esto pero bueno fijaos vale vamos a ir por orden tenemos los de la champions no pues tenemos españa inglaterra alemania italia francia portugal holanda ucrania austria serbia dinamarca bueno qué tal se esté publicando ya y ahora ya habrá empezado las clases estaré yo dando clase turquía escocia y bélgica vale y ahora nos vamos a la a la conference league entonces claro los equipos que los países que ya he puesto no los tengo yo que poner entonces aquí ya y nos bajaríamos ya la república checa grecia aferbayán noruega moldavia un equipo de moldavia y no hay equipos romanos madre mía y israel serbia sí que está suiza sí que está polonia chipre y suecia vale y aquí arriba tendríamos un representante corbata a ver es un segundo un gría eslovaquia mola aquí estos como como completar cosita como completar así burgaria esto sería un poco como todo vale como los que juntamos las tres competiciones kazakhstan finlandia eslovenia el equipo de luka donchich bosnia iras pero que no lo puedo marcar pero hasta aquí vale para que lo veáis claro islandia kosovo y bueno y ya está vale es decir aquí sería un poquito ver ver qué equipos o qué países no han obtenido representación en ninguna de las tres competiciones europeas no saque países si os dais cuenta bueno primero sería bueno irlanda del norte que bueno no tiene tampoco mucho potencial futbolístico irlanda que es todo rugby básicamente y fútbol gaélico es decir que sí que tiene una selección de fútbol bastante competitiva pero a nivel de clubes es bajísima o sea la liga irlandesa es bastante mala entonces aquí tendríamos pues eso y bueno y gales le pasa lo mismo la mayoría de los jugadores galeses juegan en inglaterra sobre todo también en europa y bueno y últimamente pues ha tenido equipos bastante competitivos sobre todo cuando estaba bale yo siempre he sido del del team bale en bucacia a muerte luego en los balcanes vale así que tenemos una representación bastante grande sin embargo montenegro no ha tenido representación no tiene equipos también es un país muy pequeño a albania tampoco es que haya hecho mucho en su historia lo mismo le pasa como acciones del norte no entonces el caso de rumanía así que sí que me queda un poco cuadro veis hacer estas cosas sirve por ejemplo que no esté el este agua y buscaréis que no esté la politécnica de timisoara no sé esos equipos míticos no el este agua bucarest tiene un tiene una copa de europa cuando será así que se la ganó al barça en en sevilla a penaltis no luego tendríamos un poco los equipos del báltico lituania letonia y estonia los dos primeros son potencias en básquet estonia yo creo que no es potencia en nada bueno si es potencia en educación y tal pero en deporte no bielorrusia que creo que ya no está sancionada es decir creo que ya la dejan participar sabéis que estuvo sancionada con el tema este de bueno de lo de la guerra de ucrania por ser aliado de rusia y rusia vale que sigue sancionada rusia si si no estuviese sancionada por el tema de lo de la guerra pues sí que tendría sus representantes y que tendría mínimo tres representantes más o menos no y lo mismo pasa con el caso pasó sí que está acerva ya en el carabac que un equipo que ha jugado los últimos años y no recuerdo mal contra el ático madrid y tal pero bueno luego está georgia que bueno sí que ha hecho alguna una cosa y armenia también bueno que también no está mal y luego nos quedan todos los microstados va a decir esto alguna vez algún equipo de luxemburgo se ha clasificado pero no es el caso lo mismo pasa con listes tenemos que estos esquemas difícil andorra este año consiguieron pasar a una eliminatoria si no me equivoco pero ya en la segunda ya se los cargaron mónaco que no tiene liga es decir en mónaco sí que no aparece gibraltar que aquí no aparece pero que sí que se coló una vez un equipo en la conference league san marino que tampoco nunca son nunca han conseguido clasificarse creo malta aquí sí que sí que tengo dudas y buena ciudad del vaticano que no tiene federación en la uefa no pues un poco sería esto no sería los fijaos que es un sistema para el que la mayoría se ha hecho para que la mayoría de países participe al menos con un equipo claro el tema de rumanía pues claro eso sí que tiene que ser yo creo que habrá sido como un debate nacional en rumanía no en rumanía el fútbol es el deporte más seguido y que no te y no tener ni uno ni uno en la en la conference league pues claro eso dice mucho de la liga de rumanía que yo creo que tampoco será muy muy buena si tienes cuenta la mayoría de jugadores rumanos no juegan en rumanía lógicamente vale pero bueno en fin me apetecía mucho hacer esto y yo creo que ha quedado bastante bien encima con el gorro de picacho de las orejas mira cómo funcionan como esto es una maravilla y ya está vale pues nada espero que os haya gustado que no se haya aburrido y nada haremos más cosas haremos haremos más cosas frikis y tal venga hasta luego que vaya bien todo un abrazo